¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Hoy voy a jugar con el señor Mati Pérez, de nuevo aquí en el canal Vamos a hacer, a diferencia de lo que hacemos siempre, que hacemos competitivo, vamos a hacer cooperativo Es la misma mecánica en el sentido de que jugamos una vida cada uno Pero en vez de que pierda el nivel, lo seguimos jugando hasta tratar de pasarlo, ¿no? Y vamos a tratar de romper el récord de 12, hace bastante que está ahí Llegamos una vez ahí a 12 y nunca más lo pudimos romper Así que bueno, vamos a ver si podemos llegar ¡Arranco yo! ¡Vamos! ¡Arrancavo! ¡Dale! ¡Eso me va a dar una victoria! ¡Dale! ¡Ah! ¡Hala, molero! ¿151? Y capaz ya va Bueno, por lo menos no hay tiempo, parece Ah, es el 1-1 Sí, pero me da miedo esto ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos? ¡Durmo que ello! Bueno a ver si puedo encontrar todas las monedas Creo que acá adentro de este coso había... Acá, viste A ver, creo que con esto ya estoy Nice Listo, vamos Hasta récord creo que vamos a hacer, eh Es genial, la verdad No, récord no, porque no lo hice tan rápido Pero bueno, por lo menos, tres de vida Dos viditas de más, muy bien Dos vidas de más, un nivel Choke Me pasión de... un buen No, 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 dos Vamos, primero vamos a superarlo Vamos, sí Era horrible Desafío 1 de Nina Brill Nina 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 Oh, esto es Mario Hoy estaba pensando... Miré la cámara porque pensé que se había cortado Creo que era la única salida Check point ¿Tan rápido? Por la duda que te trelees Sí, por la duda ya por otro lado Está bien, está bien ¡Alto ahí! Este auto es mío ¡Alto ahí! Policía Gato, gato Agarra al Macri Si Mira cuando se lo ve el auto Capaz que te caes, gole Vale Polo es duro Deja la atracionada hoy Sí, dejá la atracionada ¡Ay, se lo ve la cara! Sí, es un bloque de hielo Ay, el... Va a tener que hacer una pelea acá Buená me raspoñaste la cara checkpoint segundo checkpoint no me siento uuh, que lindas estrellitas lo fuiste a estacionar no se que onda pero bueno yo perdí una forma muy estandar porque la verdad que el nivel no era dificil no borré con encima genial salio rapido para no ponerle me gusta ni nada no 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 mirá ghosty castle's trick esto es muy mijoso fantasmal castillo fantasmal trick truco o algo asi a ver mmm chau adios epa jajajajajl jajajajaj tu estoy intentando jajajajjaj jajajaj jajajaj uição ¡Vale! ¡Ponete un cosito! Un paracaídas ¡Eh! ¡Se me arriesgó! ¡Se me arriesgó! ¡Adiós! ¡Tiene un pasacordito por ahí! ¡Vamos! ¡Manos! Diría un amigo que yo lo conozco Muy cercano ¿Muy cercano? Lo vengo a apretar de nuevo No se puede llegar de riesgo, ¿no? ¡Che! ¡Uh! Con hongo no sé, ¿eh? ¡Oh! Al pedo, ¿no? ¡Ah! Hay que hacerlo con todo ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Por qué hago eso? ¡Jejeje! Con todo, ¿no? ¡Nice! ¿Y esto? ¡Mmm! Es el bloque oculto, me parece No sé, ¿eh? ¿No? ¿Por qué me ponen la música de voz y un hongo que me está persiguiendo? No sé ¿Qué es esto? ¡Super random! Ok Ok ¿Lo tomo? Pégale, pégale y agarré un cajito No puedo Ah, con el coso Bien ahí, bien pensado Genial Claro, pegarle con esto Yo pensaba que decías pegarle con... pisarlo, no iba a pasar nada ¿Puerta o...? Buena pregunta, ¿eh? ¿O tubo? Vamos a hacer el tubo, a ver Porquería hacerme el canchero, me parece Maravillosa jugada Toma Toma... Estamos en submundo Sí, subimos submundo Ya no me vas a escapar del tubo ¿O no? Puede haber pasado con todo Sí Raro ¡Bien! Bueno ¡Bombela! ¡Bien! O sea, buenos niveles No, buenos, no Son todos menos buenos Last underground Lost underground Perdido bajo tierra Che, ¿qué onda? No... No, es que me llama la atención que esté tan abierto arriba Cada vez que digo la palabra abierto Lo digo medio... Mejor no digo nada What? Ah, ya vi Con toda tu fuerza Con todas Podés ir... Seguramente surfeando el tipo ese ¡Oh no! ¿Por qué vieja? ¿Qué necesidad? Pon otra cosa ¡No! No, no, no Pensando en ese ¿Por qué se rebuscaba esas cosas, boludo? ¿Viste esos youtubers que son rebuscados? ¿Viste esos youtubers que son rebuscados? Llevan un resort que al final no lo usan para nada ¿Vos también volvió a cometer el mismo error? Te quedaste... Rrrr Rrrr Bien A ver... De Team Marine de Doping Web... Medio Bueno... No nos morimos, por lo menos Parece... Checkpoint No... Te juro que eran... Pensaban que eran nubes, boludo Parecía Estoy re ciego Estoy muy ciego Pero bueno... A ver si puedo... ¿Puedes despistarlos? Ahí está ¡No! Quería bajar Igual creo que es por la izquierda Opa Ay, había pisos allá Sí... También... Como que hay muchos caminos ¡Oh! Me decís que fuiste corriendo ¡Vamos! ¡Nomás! ¡Cien preguntas! ¿Qué está pasando con los niveles de hoy? No sé... Primero super armas, a ver... ¡Ah no! ¡Nuevo récord! Incluso... ¡Con checkpoints! Encima... ¿Entonces estamos haciendo o récord O primero superarlo? ¿Qué? Una locura esto Superamos 4 Super Mario Ajá... Bien... ¡Vení hongo! Desesperado Super Mario es... Poner hongo nomás Sí Ah, si es... Me fue un chiste, claro ¡No! 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 ¡Toma! Che, ¿por qué me apuré tanto? Yo estaba pensando lo mismo ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira que trato! ¡No le vayas a matar a las plantas por favor! ¡Uf! ¿Qué si las mato? Si, si que sos mandado. Se quedaba a ver como se maría Uff Muy forras Creo que puedo agarrar hasta dos días Bien, tres Excelente, muy buena Muy buena ¿Sabes cuál era mi video? Que abajo hubiera pinches Claro Si o si ese salto Si hubiese sido muy bueno Igual nosotros habíamos visto esa parte Solo que no nos acordábamos Está bajando con más Bueno, mejor Nos trae suerte parece ¿Listo? Llega a la meta de 60 monedas Y ahí tenés 30 Así que Si agarrás esa Faltaría la mitad nomás ¡Suscríbete al canal! 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 Incluso fíjate que nos metimos en un solo tubo No nos metimos en el otro Es verdad, entramos en un solo tubo Y no nos superamos Así que creo que tuvimos mucha suerte Llega atrás sin recibir daño Mientras no nos parezca sin saltar todavía Ese sí que lo detesto No sé por acá agarro esto Aumento, solamente para aumentar tu hitbox Si te lo van a pensar Dame la meta La meta Paco que tiene un... Si, ya no había manera de ganar Estaba buscando a ver si había caminos No, obvio, está bien Y la verdad es que sirvió mucho No, la voy a hacer bien No, la voy a hacer bien Porque igual le hay que esperar la cosa verde Así que... Prefiero hacerlo tranqui Si tenías que elegir un youtuber Con cual desafiar para jugarlo Con cual creo que teníamos posibilidad de ganar De ganar? De ganar De ganar Y... no sé... Zorman Yo creo que a Zorman le puedo ganar Un Zorman Si... Si... Pero... Tienes paciencia, pasete de nivel Si... Bueno... Me decían que me quedan 300 segundos Sería bastante feo que me quede sin tiempo Bueno... Me decían que me quedan 300 segundos Sería bastante feo que me quede sin tiempo Si... Si se vio... Nooo... 14 segundos Boom Pensé que no llegaba, eh Yo pensé que no llegaba Winter Blooming Quiero romper los dos de posto A ver... No! Había una plumita ahí abajo ¿Viste? Me desesperé por eso No! Prefiero morir antes de no agarrarlo Digo! Fue... No, pero fue como... A ver, fue... Y... Miré para abajo Me encanta la música de esto Todos me gustan De este Mario Ah, tenés que agarrar las moneditas Qué lindo Va solo volando Justo en el lugar... Yo odio... Con toda mi alma Este Mario Este ya sabía Ah, tan rápido vas a volver ¿La hora? El switch está allá Oh... ¿Y cómo llega allá? Eh... Para mí algo... Sale de ahí y le va a pegar Tenía que tratar de sobrevivir A la muerte de las balas No! Jajaja Ah! No! Oh, capaz que tengo que tirar yo Un caparazón para acá, no? Si Si Está bien Está bien No, por eso me volví Porque era... Estaba haciendo siempre... Hasta siempre es lo mismo Y buscaba distintos resultados, viste? Claro, así era la onda real Nosotros hicimos así en el switch No! Ok Ahí Sí, papucho VAMONO! ¡Own fire estamos! Increíble 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 Bueno Si, si Está previo difícil, ¿no? Está difícil Eso ¡Espero que estés difícil! Bueno, ahora veremos Vamos a tratar de llegar al revés Chega un puzzle esto ¿Lo pasó? No Me parece que es fácil Ah la verdad es fácil Deja el fogo de arriba y el coce Nooo Ah arriba de esto Bueno todavía no puedo ¿A dónde decías vos? Arriba de los bloques Ah pará igual puedo hacerlo así Pará gordo No pero los bloques cuando yo apretaba el APS iban a... ¿What? Para mí fue un cheese No sé qué pensás vos pero... Había diez mil cosas más para hacer pero... Para mí no vos pensó que tenías que apretar allá Que eso diera toda la vuelta Ah y... No pensó en lo que hice yo No sé No pensó Pero se ve que alguien sí Alguien sí Era un puzzle con cheese Con atajo Bueno ¡Adiós! Dijo ¡Adiós! Dijo el Mati ¡Adiós! Cuando me quedé encerrado Uh me encanta me encanta Me gusta todo esto ¿Te gusta de mi vida? Sí me gustan las texturas todo eso Y aparte que no está en el que se resbala En el de día Así que... Todo piola Hay que agarrar las monedillas Son cinco en total Faltan tres No hay más de eso No hay más de eso ¿Cierto? ¿Parecía? Cuidado Cuidado ¡Uepa! 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 Estuvo muy cerca te digo ¿Y ahora? Por arriba supongo Y las ganzúas No las ganzúas No las ganzúas No las ganzúas Esas mías En una puente Ya espera Sonido Rápido Sonido 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 Nooo, era así, boludo... Claro... Yo decía, tiene que haberse una llave escondida en algún lado. ¿Y dónde estaba la llave? Era matarlo nomás a ese bichito. ¡Vamos! ¡Vamos! Está la meta, no te acerques al borde, solamente entra por la puerta roja. ¿No te acerques al borde? Espera, espera, espera. Déjame pensar. ¿La puerta debería estar al lado? No. No, puedo decir que te dejas allá arriba. Si, tiene que hacer un camino. Bueno, está bien, checkpoint. Claro, sí, sí, sí. Entonces no hay forma de pasarlo por ahí. Para arriba. Se puede tirar para arriba, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. Eso va a ayudar bastante. ¿Acá? No. Ah, sí, sí, sí. Acá es la parte del resorte. Vamos a la primera. Qué grande, pa. Qué grande, pa. Qué grande, eh. Creo que era más automático ese. Sí, sí, sí. Era medio automático, pero igual, salió. Salió, salió. Es más, creo que el hongo ese era medio una trampa porque era más fácil pasar de chiquito que de grande, te digo. Pero bien, eh. Sin querer encontré la llave. Sí, sin querer. Porque me estaba hinchando la plata y le echó la mano. Claro, sí, sí. Chau, que morís. Dije yo. Yo antes, si no te iba a decir, fijate arriba de la puerta si no hay una llave, un bloco oculto. Claro, no, no, tenía el bicho ese, mirá. Start, start. Ah. Vámonos, Bajajajaja. Qué bizo. Qué clase de pierre nada era ese. O sea, ¿qué? Está bien, ¿no? Te salió todo perfecto, pero... ¿Qué? Eran como 40 segundos... ¡Era casi récord! Casi récord. ¡Y me freñé! ¿Qué está pasando? Rarísimo esto. Lava Rift Song Bueno, hay que pasar este nivel nomás, Mati Correndo nomás Me traiciono Ya está Ah, pero no se veía, viste Eso te iba a decir Aunque sea para ver que sigue Ajá, segunda parte Y creo que ahí sería automático Porque se va a activar eso Si, 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 se ve corriendo nomás Vamos a ver Ah, tienes que pegarla allá Si, a la arriba, tienes que pegarla a la arriba Pasar Y con que ahora se convierte en azul Ahí va eso Me re olvidé lo que tiene que hacer Que estúpido Me había olvidado, me había olvidado De que venía Está bien Trece de nuevo acá Uy, que justo que está el tiempo hermano Ah, no, en realidad no Porque queda el cero Así que bastante bien ¡Claro! Muy bien, muy bien Pasamos al récord ¿Pasamos al récord? Ah, no Estamos en el récord ahora Hay que... Estoy hablando de... Una pantalla más Una pantalla más Falta una pantalla Ay, mira eso Ahí nomás Ahí nomás Así Está para buscarlo y jugarlo Vamos, poder Vamos Poder, poder, poder Temerario De México A ver qué tal No ¿Para dónde? Recta, 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 recta Recta, recta, recta Recta, recta, recta Sí, sí, no, yo sé, pero... Por ahí esas cosas te... Las necesitas Puso Bueno... Vas a saltar justo Todo mal y ahí estaba la meta Se puede, se puede Es fácil Sí, ahí está la meta Ah, es fácil, pero... No sé qué me pasó No sé por qué Yoshi como que... Ah, capaz que tocó un fuego de... De... De Bowser y yo no me di cuenta Bowser En el medio está Yoshi En el medio está Yoshi Bueno... Vamos a perder el tiempo Ahí está Ahora... Yo me saltaría todo por arriba nomás Ah, claro, eso me pasó bien Perfecto ¡Vámonos más! ¡Claro pa! Ahora sí Superado el récord Un checkpoint ¿Por qué hay un checkpoint ahí? Fue ahí Como si... Es... ¿Viste esa ocasión de decir Pero yo la toqué, la toqué? Ahí cuando la toques ¿Viste? No... Que perdés justo cuando estás por ganar Te da la portería Sí, pero vamos a entrar sin nombre ¡Nada! ¡Hemos superado el récord! ¡Hemos superado el récord! ¡Muy bien! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Vamos! Bueno gente, creo que hasta acá nomás Para que no se haga muy largo el video Pero bueno, fíjense Tenemos 17 vidas Y estamos en el... En el 13 O sea que tranquilamente Lo podemos seguir... En otro momento En otro momento Lo seguimos Es como... Es como empezar directamente del 13 Con dos vidas más Así que... Genial Estamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos muy bien Bueno gente, si les gustó el video ya saben Pueden apoyarnos con un like Suscribirse si son nuevos Y darle a la campanita Para que les avise cuando subo un nuevo video Que tengan un muy buen día Y nos vemos Hasta pronto ¡Adiós! 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 ¡Adiós!